Ecuador está listo para las nuevas eliminatorias y un mundial venidero en 2026. Se ha especulado sobre el pico de esta generación dorada y si se dará en 2030, encabezada por nuestro líder Moisés Caicedo. Esto sin duda se dará realmente en el mundial de 2030 y lo analizamos juntos, elaborando el once de Ecuador para el futuro. ¿Cuál es el arquero ecuatoriano con mejor potencial en la actualidad y que en 2030 podría ser un arquero de talla mundial sin lugar a dudas? Este es Christian Lohor, el arquero de Independiente del Valle de apenas 17 años de edad y que ya lideró a Ecuador Sub-17 en el sudamericano y lo hará en el mundial de la categoría. Lohor lo tiene todo para ser un gran arquero, excelentes cualidades bajo los tres palos, con reflejos felinos, tiene un excelente biotipo para su edad con su 1,88m de estatura y además se está formando en la mejor academia del país, como lo ha demostrado ser IDB. Para 2030 Lohor estará por los 24 años de edad en un punto de maduración ideal para cualquier arquero. Si su carrera se desarrolla como se espera, se puede adueñar del arco de la tri, no tengo duda de eso. ¿Cómo podría ser la línea defensiva de este Ecuador 2030? Sin duda hay dos nombres fijos que prácticamente serán los dueños de estas posiciones durante al menos 7 años. Y claro que estamos hablando de Piero Incapié y de William Pacho, ambos ya presentes en el fútbol alemán en la actualidad y con buen suceso. William Pacho para ese entonces estará en los 29 años de edad en su punto más alto física y técnicamente, al igual que un Piero Incapié que para ese entonces tendrá la sorprendente edad de 28 años, pese a todo el recorrido que ya ha tenido. Repito, sin duda estos defensores estarán por muchos años defendiendo a la selección mayor. Cumplirá su sueño Incapié de ser el nuevo Puyol del Barcelona. Y Pacho, que curiosamente aparece con la del Tottenham en esta foto con Moy. Eso no lo sabemos ahora, pero por nivel y potencial, tranquilamente lo podrían lograr para ese entonces. ¿Cuál es el otro defensor con mejor potencial de Ecuador con miras al 2030? No es otro que Joel Ordóñez, el defensor actual del Brujas de Bélgica ya en el primer plantel y sumando sus minutos en primera, para esta hipotética fecha estará en los 26 años de edad. Buen momento para ya haber explotado en la escena del fútbol europeo. Sin duda las bases y el potencial lo tiene. Y con los consejos de un Pacho Incapié en la posición, no tengo dudas de que Ordóñez en el largo plazo será un defensor top mundial, como lo son sus compañeros. De esta manera armaría una hipotética línea de 3 con lo mejor de Ecuador y en su mejor momento. ¿Quién ataca por la zurda? Sí, Don Pervis es tu piñán Tenorio, quien para ese entonces aún estará por los 32 años de edad. Tenemos Pervis para largo en la selección de Ecuador. Estaría en una buena edad y considerando que Pervis ha tenido muchos años de formación en Europa y con lo bien que se cuida fuera de la cancha, no hay dudas de que a los 32 años seguirá en un excelente nivel. Y ese lateral de la selección no le será fácil de arrebatar. Un Pervis es tu piñán en la élite para ese entonces, en libre pulos similares, como una vez lo dijo Moisés Caicedo, quizá ya sea una realidad. Si te gusta este video deja tu like y suscríbete al canal. ¿Quién ataca por el otro costado? ¿Cuál es el extremo o carrilero con mayor potencial? Pensándolo detenidamente me decanto por la opción de Alfred Caicedo, que a sus 18 años de edad ya está en Europa, concretamente en el Genk Juvenil. Es el lateral diestro con mayor potencial y ya está en territorio europeo. Además, comparte agencia con William Pacho, lo que es un buen signo a futuro. Hay otros nombres interesantes como José Hurtado, el mismo polo de la Sub-17, pero en mi opinión Alfred parte con una ventaja. Ya para el 2030 contaría con 25 años de edad, ojalá explotando en las mejores ligas del mundo. ¿El doble pivote a futuro proyectado al 2030? Claro que no puede faltar nuestro emblema, el jugador más caro de la Premier en la actualidad. Moisés Caicedo, quien para el momento cumbre de nuestra generación estará apenas en los 29 años de edad y aún destacando en Europa sin lugar a dudas. Ojalá que también ganando muchísimo y pueda cumplir uno de sus sueños, que es alzar muchas copas en Europa con Chelsea o el club que lo tenga en ese momento. ¿Quién es el otro medio centro de mayor proyección en el fútbol ecuatoriano y que para 2030 puede estar en un gigante del mundo? Claro señores, no tiene que ser otro que Oscar Zambrano, uno de los jugadores más prometedores del fútbol ecuatoriano y quien para 2030 estará en una edad madura de 26 años. Pocos lo saben, pero Moisés y Oscar se conocen muy bien, ya que ambos son oriundos de Santo Domingo y frecuentaban la misma escuela de fútbol en su niñez. He aquí el mediocampo del futuro y presente con cualidades que se pueden unir a la perfección con técnica, quite y sobre todo buen pie. ¿Quién cree el juego? Claro, no tiene que ser otro que Kendrick Páez, la futura estrella del Chelsea y compañero de Moisés Caicedo. He aquí una de las razones del por qué nuestra generación alcanza su pico en 2030, ya que Kendrick para el 2026 estará aún muy joven para llevarnos a grandes logros. Ojalá lo pueda hacer, pero algo más realista puede ocurrir en el 2030 con un Páez que estará en plena maduración futbolística con sus 23 años para ese entonces y siendo capaz de liderar esa media cancha con creatividad, gambeta y gol. ¿Otro creativo? Claro, y por qué no pensar en Jeremy Sarmiento, el que se formó toda su vida en Europa y está destinado a brillar en Inglaterra. Claro que todo es paso a paso. Quizá en Qatar 2022 se le dio mucho peso, pero estoy seguro que con el tiempo Jeremy Sarmiento nos responderá con goles y asistencias. En la selección para 2030, Sarmiento estará en los 28 años, un punto de maduración ideal para el futbolista y sin duda ya asentado en su club, sea cual fuere en ese momento. ¿Y quién hace los goles? Toca apostar muy fuerte a futuro y el 9 con mejor potencial en Ecuador, sin duda, es en la actualidad Michael Bermúdez. Sí, el de Liga. El de la sub-17 que para ese entonces estará por los 24 años de edad y quizá brillando en un club europeo. Le tengo mucha fe ya que es un 9 moderno, con técnica, asociación y muchísimo gol, que no depende de la potencia física para anotar, al menos eso nos ha demostrado en sus categorías inferiores y esperemos que a futuro lo pueda consolidar en la selección mayor. ¿Por qué 2030? Lo repito, sencillo, porque en esta fecha se unirá lo mejor de la sub-17 con lo mejor de la sub-20 y con lo mejor de los jóvenes de la selección mayor. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con este 11 del presente y futuro? ¿Estás de acuerdo en que Ecuador tendrá el pico de su generación en el año 2030? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por tu atención en este video y si te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Y nos vemos. Gracias.